¿Qué es la Escuela Anormal de Almacio Vélez Sárfiel? Buenas tardes. Desde la Escuela Anormal de Almacio Vélez Sárfiel, que es sede del postítulo Educación y TIC Primaria y Secundaria, lo estoy recordando de que el 8 de julio cierra la inscripción de la Corte de Primaria y TIC. En esta ocasión no tenemos secundaria, pero posiblemente en febrero sí también se la va a abrir. También los invito, si no les interesa Primaria y TIC, hay otras ofertas, si bien nuestra escuela no es, digamos, sede de la misma, pero en la provincia, en San Francisco, Córdoba son y tienen la misma modalidad, como por ejemplo, políticas socioeducativas, ciencias naturales primaria y secundaria, ciencias sociales de primaria, escritura y literatura, también tenemos matemática primaria, matemática secundaria. Y también aprovecho esta oportunidad para recordarles que desde el 25 de julio al 8 de agosto va a estar abierta la inscripción para anotarse a los módulos a cursar al segundo cuatrimestre. Aquellos que a lo mejor en el primer cuatrimestre no se pudieron inscribir y no cursaron, no hay ningún problema, tomen esta fecha para volverse a inscribir. Bueno, los esperamos en la sede. Muchas gracias.